Buenas noches Mundo Geteros, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Mundo GT La novena edición de la super competición de escuderías Carrera número 2, correspondiente al grupo A Cape Ring Norte, con un clásico este Renault Megane Y conmigo la cabina de comentaristas, el piloto Q-Rosport, buenas noches Muy buenas noches a todos ¿Te gusta este coche? Sí, me gusta el coche, el circuito y el panorama, ¿cómo está? Pinta bien esta segunda carrera, la prueba de los neumáticos cómodos Y en el chat y aquí en la cabina también, muchas noches Miriam Muy buenas noches a todos ¿Cómo está la gente en el chat? ¿Tranquilita de momento? Sí, de momento sí, todo el mundo emocionado ahí con la cantidad de canales que hay Claro, claro, esa es una de las novedades de la novena edición Tenemos ahí la multipantalla Ya no tienen que preguntar en el chat Miriam, ¿eh? Que dicen, ¿cómo va el grupo B? ¿Cómo va el grupo C? Pues nada, lo podéis ver vosotros mismos Ahí en mundo GTTV2 y GTTV3 Y también, si os estáis notando ahí en el marco Si no lo vistís el martes con el cutting Tenemos dos patrocinadores en esta novena edición Que es la pastelería Azabache de Alcoy y Alicante Y suministros eléctricos López Mengual de Puente Tocinos Murcia Y gracias a ellos, la escudería ganadora de esta novena edición Se llevará nada más y nada menos que ocho camisetas Con su logo incorporado De la Mundo GT Tienda Y bueno, ya que no tenemos hoy a Dan Sam Que Dan Sam está ahí con el grupo C Todo para el solito Ahí está bien acompañado con Dervin Curra, ¿qué me puedes contar tú de este coche? Pues este coche la verdad que me coge un poco para allá Pero vamos, si es el que yo imagino tendrá su motor 2.0 Creo, no estoy muy seguro Ahí está, sí, sí Ahí está, exacto 2.0 Como todo, hay un coche muy utilizado Sobre todo en las copas monomarca Antiguamente En los años, no sé, no, como también Finales menos 90 también Actuales en montañas Se ve por ahí en rally también aparecido Este modelo Y aparte conocemos más cine gran Para ver el modelo anterior Así que Aparte es un coche muy divertido Y digamos Económico Vamos a ver, vamos a ver cómo se divierten aquí hoy los pilotos En Camperring, en su variante norte Y ya van 4 minutos de clasificación Recordemos como siempre 15 minutos de clasificación Y luego tendremos que dar 19 vueltas este trazado Que casi se me olvida Tengo que cambiarlo Menos mal, menos mal Que luego la liamos Aquí los últimos parámetros que faltaban 19 vueltas No pasa nada Seguimos Vamos a ver Cuántos tiempos llevan ya Casi 5 minutos de clasificación Y vamos a hacer un repaso A la parrilla de hoy Este grupo A Compuesto por 5 equipos 10 pilotos En pantalla El INCE Ibérica Racing Team Hasta el corte Y su compañero Leva Ant Abel Andorra Que están ahí Copando las primeras posiciones Primera y segunda posición Después tenemos a Team Mary Racing Que han venido ahí En extremis Pero han llegado bien Para la clasificación Franz El director del equipo Y su compañero KUGT Al que le tenemos que agradecer Ese encuentro Que vivimos hace semanas Entre el combinado español Y el combinado italiano Que les dimos A palizos italianos Que se le va a hacer Uy ahí KUGT Cuidado Cuidado Problemas Y tendremos la carrera de vuelta El domingo 22 Y atención Que esta es la super competición Y como sabéis Ahí está la categoría inferior Que es la división de oro Y en la división de oro Estarán los italianos ¿Qué te parece Curro? Buah Las grandes noticias Nos confiaron en Mundo GT Bueno bueno Que miedo Vamos a meter a Giris En Mundo GT ¿Esto qué es? Bueno vamos a seguir aquí Con la parrilla de hoy Tenemos A unos guarros muy limpios Guarros Green Power Focus Y su compañero Que bueno Es un fichaje de esta temporada Procedente de Team Fenix El piloto catalán Tuso Guarros Green Power Que se quedaron en las puertas De las finales La pasada edición Veremos a ver Seguro que tienen ganas de volver Y los que si llegaron a las finales Y se quedaron en esta ocasión Con el bronce Fueron Black Bull Racing Ahí de color negro Raybag 87 Que sospechamos que se llama Javier No sé por qué Y su compañero El piloto madrileño ITR 13 Que ITR 13 Fue uno de los protagonistas De esa carrera Que comentábamos De España-Italia Que tuvo ahí un buen pique Y se llevó el gato al agua Y IRT Que ahí Perdón Lo vemos ahí bastante rápido Y que sepas Curro Que este va con mando Así que veremos ahí El estado de neumáticos Ahí en la curva Que estamos viendo La que tú mismo Bautizaste Curro Sport Como la centrifugadora La Sentry De Caperrin Veremos qué tal se da Y bueno Ya cerrando Este Grupo A Procedentes como Tim Meri De la división de oro De la pasada edición Sode Zarkon Zarkon 147 Y Sode Nanosport Del piloto Mallorquin Sode ¿Qué significa Sode? Curro Sport Eh... Sin órdenes de equipo Veremos Veremos si hay órdenes o no Y bueno Ya son 7 minutos De clasificación ¿Cómo están las cosas Por el chat Miriam? Tranquilas Sí bueno Ha aparecido Miki el profe Que me pregunta Que qué opino De su fichaje Digo que después Cuando acabe la temporada Ya le cuento A ver el fichaje Bueno de momento Black Bull Racing Hizo doblete ahí En la carrera de Cars De este pasado martes Y al igual que vimos En el grupo C Como triple X También se llevó El gato al agua Digamos al ecuador De la clasificación Y bueno Si queréis saber Cómo van las cosas En el grupo B En el grupo C Pues tenéis ahí A golpe de clic A un clic lo tenéis Aquí vamos a Centrarnos en este grupo A Ahí estamos viendo Ganarnos porque Además es el único piloto Que ha decidido No ponerlo intentado La de su coche Parece Pues eso Perderá aerodinámica ¿No? O no tiene mucha influencia Gana Hombre Siempre es bueno Tener esa opción De aerodinámica Trasera Para poner Cuesta estabilidad En curvas rápidas Que aquí es bastante importante Tenemos esa Esa enlazada Hacia abajo Que es de valiente ¿Y le puede Traer algún beneficio No tener el laderón? Pues lo que tiene Lo que tiene es mucho más La velocidad punta Pero en este circuito No es que sea Un gran aliciente O una ventaja El tener velocidad punta Abismal Mejor un coche Que está en tal igual Recordemos que están Vueltones ahí 10-148-4 7-148-4 Para los Linces Que tienen muchas ganas Que quedaron ahí En penúltima posición Pero se han mantenido En una supercompetición Hasta el corte Y más allá y Abel Andorra, 1'48'4 ambos, pegados prácticamente en el club de los 1'48 está, ran piloto también catalán, Tuso fichaje estrella para esta temporada de Warlord Repower, y detrás de él los Toritos Black Bull, 1'49' bajo 1'49'1 ambos 49'2 para Focus Team Mary 49'3 y bueno, y los Sodex les cuesta más, eh los Sodex no bajan de 50 vamos a quedarnos a ver, uy, Zarcón entra en boxes, ha tenido algún golpe Nanosport y KUGT vamos a ver Sode Nanosport, qué tiempo marca y dice Jox que ya somos 133 usuarios en línea viendo auténtica competición bueno, bueno, bueno estas finales prometen espero que no llegue que no llegue a poner espadas muy en lo alto porque esas camisetas ahí, si otras veces luchaban por un trofeo virtual viste a ver que el trofeo tiene tienen la recompensa de unas camisetas aquí va a haber más fuego a ver qué pasa al final pero bueno, de momento todavía queda mucho quedan todavía esta carrera y otras 4 por delante en la fase de grupos 10 minutos ya de clasificación esto es el aperitivo menos de 5 minutos ya queda y no cambian mucho las cosas, eh no cambian mucho las cosas Nanosport porque no baja tiempo vamos a ver KAUGT si baja es 1.51 uy, va con daños yo creo que ha tenido ahí un despiste y bueno, es curioso el color que utiliza Timberi por momentos parece azul por momentos parece rojo gris parece ahí una especie de vinilo lateral vamos a ver yo creo que no va a ser tiempo bueno uy, ahí empieza piano sí pianoniano nada, no es buena vuelta 1.51 se mantienen ahí unos pequeños grupos del 1 al 3º el podio se mantiene 1.48 el 4º al 7º el 49º el 8º el Sode el KWGT WGT se quedan ahí en el en el 50º en el 50º pues a ver porque estamos viendo aquí en la cámara en Tuso a ver si le arrebata las primeras posiciones a los linces está ahí terminando su vuelta entrando en boxes gran momento y apreciando cómo se controla el volante con el movimiento del piloto virtual o el VESPEC recuerdo le voy a ir recuerdo a mi piloto VESPEC los muñoncitos ¿no? que los llaman algunos ah, qué piloto con un estorbo nada quien quiera pasarse el juego no está ya vemos las imágenes del guarro Tuso por fuera un poco lazando la boca a ella vamos a ver cómo le va a los toritos empezando su vuelta y ITR que por cierto ITR 13 porque es un número de la suerte el 13 me gusta ir contra corriente es un rebelde pero por ahora le va a ir y Raybach que se ha olvidado las siglas en casa hoy no se las ha traído hay gente pulita como yo que mantiene su nombre en principio Focus que corre desde Euskadi a ver si lo podemos tenemos el placer de conocerlo en esta Euskal Encounter que sale a finales de julio y antes y antes Curro te vienes nos vamos a la Campus Party en la Barcelona ¿cómo lo ves? intentaré estar alguno luego Campus Party en Barcelona y después a Bilbao a la Euskal y en agosto en agosto amigo nos vamos a Alemania a la Gamescom de Colonia amigos y luego volvemos con toda la resaca alemana a Avilés a la Astro Party tenemos un veranito movidito para el mundo GT y sus torneos presenciales promete promete la cosa bueno casi ya estamos terminando la clasificación unos 15 minutos van 13 y pico y no cambia nada no cambia ni una sola posición llevan así desde desde los inicios de esta clasificación parece que no ha habido no bajan del 48-4 no sé si es porque no han tenido cosas en pita sin pasar por voces sin tener un matico fresco que mantienen tiempos todos eh y ninguno mejora KUGT wow a salir a pista de el Betín Medi vamos a ver Zarkon cuánto tiempo va a marcar a ver si mejora no no mejora Zarkon que pasa que pasa por ahí la campus a tope bueno como se nota de donde está uno si si bueno bueno mucho mucho escribir por el chat pero ahí os quiero ver las caras eh señores en Barcelona en Bilbao en Avilés y bueno en Colonia en Alemania ya no os lo voy a pedir tanto pero bueno estoy desvelando ya muchas cosas me tiro de la lengua a mi mismo tenemos la intención de llevarnos algún piloto mundojetero con nosotros a Alemania con los gastos pagados pero eso está todavía en el aire así que no pongamos las campanas en el vuelo todavía bueno señores 14 y 30 segundos va a empezar esta carrera a ver Andorra que ya está cansado de clasificar ya dice bueno segundo puesto y el primero está al corte suficiente Tuso va a andar ahí va a seguir a dar tiempo a marcar esta vuelta los BBR cuarto y quinto estará ahí Magic Senna desde la grada mirando qué hacen en sus pupilos Focus ahí por fuera Franz Ode bueno pues nada va a arrancar esto vamos a iniciar la carrera 19 vueltas trazado Caperring Norte Renault Meran neumáticos cómodos grupo A novena edición de la super competición de escuderías iniciamos la carrera cuenta atrás bueno esto no es como empieza es como acaba como termina atentos aquí con Mundo GTTV los tres grupos en vivo y en directo hasta el corte y más allá con la pole los linces intentando conquistar Caperring Norte con el permiso de los guarros y de los toritos WGP Tuso vamos a ver la primera curva curro como siempre complicada da igual el circuito que sea complicada pero no es tanto como alguna ya que ya conocemos bueno vamos a ver salga todo bien va a defender sus posiciones vamos a ver si no hay ninguna salida nula de ningún piloto tienen que pisar tienen que pisar el freno tensión tensión algún piloto que se empieza a poner nervioso desde su casa seguro que empiece ya que el público se va no no aquí no se mueve nadie no se mueve nadie alguno alguno tiene que limpiar el disco o el lector tranquilos tranquilos que esto va parece que no pero va estamos acostumbrados de verdad de verdad bueno esperemos que vaya jajaja ahí se escucha algún micrófono de piloto a ver bueno no sé a ver que más vamos a preguntar si están ahí voy a poner el micro mejor vamos a ver si hay algún piloto que tiene la pantalla completamente negro y está bloqueando el resto buenas noches buenas noches hay alguno que tiene la pantalla completamente en negro si alguno tiene la pantalla completamente en negro está bloqueando al resto ahora ya va ya va suerte quitamos aquí micro para no estar y empezamos ya 3 2 1 0 salen todos bien después de la espera pues parece que sí ahí humeante la salida uy no 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 se queda Franz era Franz Franz se ha quedado clavado ay dios mío y la han dado la ha dado a Nanosport madre mía estas salidas son lo que tienen ahí va salida limpia ahí va por fu bueno vamos con los Megane y Tuzo se ha se ha metido ahí entre los linces ay 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 Tuzo ¿dónde te has metido? los besitos están por ahí detrás bueno qué bonito qué bonito las primeras curvas bueno mucho humo algún piloto ahí con problemas madre mía se ha hecho derrogar esta salida y Franz creo que se ha quedado sí sí ahí lo vemos quieto qué pena qué lástima espero que los pilotos tengan vista que salen de la traza de ahí y se lo van a encontrar pues problemas hay técnicos para Team Meri y mientras los Black Bull Racing aguantando nada el único cambio bueno y Zarkon menuda buena salida de Zarkon ahí salía desde la desde la novena creo o desde la octava y ahí la rotura de motor de Franz KUGT solo ante el peligro ahí va ITR haciendo presión ahí la salida al Ibérica de Abel Andorra que la ha hecho provocar ahí un pequeño toque pero para seguir sin consecuencias y ahí está atacando aquí aquí es bastante interesante esta lucha entre Tuso y los y los Linces porque Abel Andorra me da miedo siempre nos da espectáculo no me cansaré de repetir aquel final en Stage Route 5 con otro grandísimo piloto Art Endo Belicius y esa y esa madre ese final había una milésima fue fue adrenalinoso como diría nuestro compañero Dan Sam que estáis retransmitiendo el grupo C bueno primera vuelta a Caperrin Norte con las malas noticias para Tim Meri y parece que se prolonga el y ¿qué ha pasado? Focus Focus a boxes Focus parece que seguramente se haya comido a Franz en la salida ahí lo tenemos los mecánicos de Guarros que no se ensucian mucho ahí con el aceite cambiando de neumático bueno de Renal detalle uy 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 bueno parece que se mantienen las posiciones de Podium menos Farcón que ahí ha hecho salido y Focus Focus en la salida más arriba también también cambio ahí y KUGT era último si es que miras Danosport también tiene golpes tiene daños en la suspensión seguro que se ha comido a Franz bueno pues aquí por arriba de la quinta posición para arriba no hay cambios respecto a la salida bueno perdón con permiso de Tusa bueno se parece ahí del grupo B3 bueno 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 ya la intenta Tuso Tuso por el interior cuidado cuidado esta curva que la sacarían de gran premio de China totalmente redonda pero encima con el peralte bueno y atención a Belandorra que va a aprovechar la cobertura de su compañero pero Tuso defiende muy bien madre mía y el madrileño ITR ahí por detrás con su mando y veremos si el 13 le da suerte uy a Belandorra ahí con problemas dominando esta bestia de 180 caballos limitando la atracción uy va esta chica uy la chica ahí ay 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 la endorra que se ha comido un poco la chica pero por error por dificultad hay cuatro pilotos muy pegados una trazada de Tuso vamos a recordar a todos los usuarios a todos los pilotos y espectadores que los atajos se consideran cuando un piloto pasa con las cuatro ruedas más allá de las líneas blancas pero claro no de cualquier manera si hay una pasada de frenada o un error o es porque hay tráfico en pista lo que se penaliza en los comisarios es la intencionalidad y sobre todo la reiteración y bueno y aquí estos cuatro pilotos que están juntitos bueno aquí se presenta un mundo espectáculo pegadísimos ahí al muro echando humo quemando los neumáticos incómodos y Raybach el piloto puzelano que está perdiendo un poco de comba respecto a los cuatro primeros bueno 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 lo he resagado por el grupo de neumáticos la clasificación ahí va por fuera hasta el corte me hubiese gustado Curro en la salida a ver cómo se metió Octuso ahí entre los dos linces sí ha sido una pena no poder verlo pero había un poco de caos entre la pantalla casi no empezamos ahí va lo va a intentar de nuevo a ver qué hace esta de Andorra atusando 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 hasta el corte cuidado con ITR que puede sacar la caña ahí va ahí va Tuso se intenta despegar pero ahí volando uy uy qué peligro madre madre se va se va se va y que ahora no se lo coma nadie daño suspensión trasera Tuso madre mía madre mía Tuso uy por fuera no consigue controlarlo con las opciones dañadas es que ese salto es traicionero ha aterrizado con el coche se está miripado qué lástima y bueno hay que agradecer a Tuso que ha tenido ahí un buen control del coche y no ha dañado a ningún otro es algo muy importante que oye cuando tú te la pegas que no llevas a nadie por delante te la pegas tú pues oye muy bien inconveniente ver los neumáticos cómodos es muy fácil salvar el coche cuando está descontrolado y luego la hierba aquí de Caperrin que no perdona estamos acostumbrados en Caperrin a ver este tipo de acciones de meter dos ruedas en la hierba y bueno pues los dos guarros de Empower que pasan por boxes tempranamente ¿cómo has visto la jugada? pues me asustó un poquito sí porque pensaba que alguno se lo comía y en el chat también se han asustado sobre todo los de su equipo de Mianzor me estaba por ahí y sí efectivamente un saludo de Mianzor desde Cantabria ahí la Euskal te pida al lado macho no tiene excusa bueno los guarros últimos en la vuelta 4 veremos ya les he dicho como siempre esto no es como empiezas como acaba a ver a ver Black Bull Racing se mantiene ahí Black Bull Racing ganan posiciones aguantando ahí controlando la ventaja de la clasificación general y los IRT intentando pegarle un bocado también a la clasificación bueno Iberica Racing Team que no lo hizo mal en la carrera de Kars fueron los que el segundo equipo que más puntos se llevó el primero fue Black Bull Racing con su triplete con su, perdón con su doblete y nada los linces ahora van primero y segundo pero han cambiado el enemigo antes era Tuso ahora es ITR ahí viene a ver que que deseó hacer ITR si el acaro seguía aguantando detrás a ver que estudiaba ITR por el Team Radio que está diciendo a Rey hijo venga venga vente únete a la fiesta aquí lo tienen difícil ahora para adelantarlo sobre todo si tienen ahí ese equipo aguantando posiciones y completando ambas trazadas uff 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 un paralelo casi casi en diagonal tres trazadas diferentes que acaban siendo la misma bien bien buena mi obra me está asomando el morro por el retrovisor eso bueno eso es meter presión bueno bueno atención y estamos solo en la quinta vuelta y bueno los neumáticos durarían toda la carrera pero al final van a llegar un poco si van a tener que esperar un poco las enlazadas hacia abajo que vamos a ver a continuación esta curva es interesante ahí muy cerrada por encima del piano luego ahí tienen el muro muy cerca esa técnica del apoyo que bonito y so de zarcón ahí quinta posición KUGT solo ante el peligro están robando su ritmo ahí solo se queda ellos porque ya los rebufos los han perdido piloto mallorquín nanospore en séptima y los WGP que tienen mucha carrera por delante mucho que remontar mala suerte mala suerte como también ha tenido TMR France más mala suerte si cabe pero bueno vamos a quedarnos aquí con la cabeza uy se escapan los linces o que pasa ahí va parece que han puesto la viresta y o BBR ha tenido un pequeño error pero por la hora creo que puede enganchar el rebufo y parece que sí sí vamos a poner esto a pantalla completa que está siendo un espectáculo como siempre el mundo GT los mejores pilotos cuidado ahí que no te pase como a Tuso pero atención señores que parece igual parece fácil pero no lo parece y no lo es y TR con mando sí señor campeón que ir con mando es una gran desventaja respecto a los de volante en cuanto al consumo de neumáticos sobre todo precisión en la curva con problemas se había pasado de frenada error en el pilotaje llegado un GT nanosport nanosport que se dejó la lerón en casa va muy tranquilo nanosport bueno nanosport me enseñó tiene en Mallorca mucha afición por el karting y tiene el tío ahí un kart y un casco serigrafiado que le puso ahí mundogt.es ahí haciéndonos propaganda y muy guapo muy guapo los vinilos que se curran nanosport los sodic van a sacar unos puntitos conforme ha empezado la carrera pero bueno uff si si terminase ahora mismo la carrera un gran puñetazo sobre la mesa de IRT y BBR que pondrían la directa en las finales BBR que tiene otra carrera de margen por el final sí pero bueno hombre es mucho decir pero el resto de equipos solo les quedarían eso hacer dobletes que son muchos puntos no es difícil pero algo esto son las carreras y cualquier cosa puede pasar aquí aquí no hay margen de error tampoco no ya lo hemos visto como le ha pasado a Tuso le puede pasar a cualquiera así que mucho cuidado ahí tras el saltito un aterrizaje un aterrizaje forzado volando voy volando vengo vamos Pucelano el zarcón milenario volando el mundo quiere volar aquí me está subiendo algo por el estómago y todo de ver los pilotos ahí separarse del asfalto vamos a ver los tiempos Tuso tiene a 10 segundos a Nanosport Nanosport tiene a 7 a Kau Kau tiene a 3 Zarcón tiene a 3 a Raybach y bueno está a 6 segundos Raybach o sea que dejo una pregunta en el chat a ver si alguien me puede decir si la configuración de aerodinámica a la Verón más fuerte o menos fuerte se puede apreciar en el salto pero en el culo hacia abajo que va aterrizantes veremos ahora esta carrera con reglajes permitidos una de las pocas de esta temporada creo a ver ahí el mando el ataque al mando si, si, se nota eh me recuerda a Mundo Setia Rally me recuerda a todo que estaba allí con Pereira ¿no? Pereira organizando ahí todo lo que podía Jorge Rally toda la peña grande, grande bueno si te responden esa pregunta por el chat Curro a ver la señorita Miri la pregunta del día nada si me puedo comentar que tenemos un espectador en los Estados Unidos que dice que se ve perfecto ahí desde Yanquilandia saludos al americano bueno para los que se haya incorporado tarde 12 minutos de carrera estamos con la carrera número 2 de la prueba de número de neumáticos cómodos con el Megane en Caperrin grupo A de la novena edición de la supercompetición de escuderías ahí va por fuera más atrasada de el Sode que ha apoyado un poco por el interior ahí pierde ese apoyo a lo nazcariano de la gente jugadora a volando voy bueno parece que sí si alguno se pregunta por qué hay 9 pilotos es porque Tim Meri y Franz ha sufrido una rotura de motor al inicio de la carrera y yo desde aquí les recomiendo que para pasar ese mal trago que se tome un dulce un dulce de la pastelería Zabache de Alcoy y yo respondía Curro decía que no porque el caudal de aire que pasa por debajo del coche anula todo el efecto que pueda tener sustanciero también dice yo creo que se aprecia más el llevarlo que el que no el que no lo lleva sustanciero compañero de de los linces de Ibérica Racing Team y bueno están haciendo una buenísima carrera la tenían preparada esta sí Abel Andorra nos despistó con los reglajes piloto andorrano y hasta el corte piloto asco hasta el corte tú también estás invitado a la campus te queremos ver ahí en la perdón en la campus en la Euskal en la Euskal en la Euskal en Conter en la campus tiene que ir Tuso que le queda ahí cerca son tantas presenciales ya sí bueno 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 pues nada ahora la carrera estabilizada en la vuelta número 8 y buenas noticias para para los pilotos de Inolop y compañía ahí va empieza ya a notarse el de fallecimiento de los neumáticos sí mira tiene un poquito menos ITR se nota se nota ahí el mando el lastre del mando ITR hizo una gran actuación contra el combinado italiano cuando nos enfrentamos los españoles contra Italia gracias a KUGT que también estuvo presente en esa carrera y fue el organizador que hizo ahí de intérprete con los italianos que por cierto me comentó que les encantó la retransmisión que se lo pasaron pipa que bueno la verdad es que el italiano y el español tampoco es que se entiende bien cuando hablan rápido va viripupi va viripupi bueno y uy 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 Tuso ahí comienza la remontada antes estaba 10 segundos de nanosport y ahora está a ver a ver lo tiene ya delante se está motivando ahí Tuso pasa por la chica y la toca la chica y la la patro vértice de curva bueno recuerda está encima ya Tuso pues estaba a 10 segundos hace vuelta y media así que Tuso va con gran ritmo vamos a ver ahora que una cosa es llegar y otra cosa es pasar sí ha coincidido ha coincidido bien ahí en la recta pero a ver uff 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 se ha tenido que apartar Tuso porque se lo comía el apoyo a lo binámico le facilita la frenada se lleva más bueno será lógico oye que gusto da con pilotos así de limpios respetando el código de honor de los pilotos código no escrito a veces código no escrito y escrito hay un reglamento de 25 páginas ahí va ahí va está muy pegado muy pero que muy pegado está haciendo una presión de léctrica qué bonita persecución está tusando está tusándole está tusando el piloto mayor King nanosport ahí hay nanosport donde dejaste el alerón parece karting está muy pegado bueno ahí es muy complicado yo creo que debería esperar antes del salto la centrifugadora ahí lo ataca bueno la presión lo ataca dentro va a pasar va a pasar ya va a pasar ya sí señor y Focus que parece que ha tenido hoy un toque contra un muro tiene una suspensión dañada y que ha pasado no nos hemos enterado curro ahí va Black Bull Racing ay 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 sin daño en aparente es que mira los neumáticos ya ha pasado por boxes y todo pues nos hemos perdido un seguro más que posible accidente de Rayback desde Valladolid qué lástima pues mira pues mira se ha prometido muy feliz es Black Bull Racing con tercero y cuarta posición pero las cosas nos cambian más y ya fue sobre la mesa de los IRT sí la verdad que sí con las cosas más candentes y bueno y Zarkun o Zarkun con una más que humilde y clasificación y en carrera está teniendo un buen ritmo carrera regular aguantando ahí dando sorpresas porque el mismo ritmo no es que sea el más favoreciador comparado con el primero pues esta carrera que bastante con problemas para los pilotos TMR France que se ha llamado se ha tenido que ir a llamar a pegar un teléfono de suministros eléctricos López Mengual así le solucionan el problema y Rayback también se le ha apagado las luces Tuso también tuvo ahí un gran susto que fue una lástima porque hubiese sido un duele muy bonito con los dos de IRT pero bueno ya sabéis y ahora va por KUGT Tuso tiene ansia tiene hambre de adelantamientos está con la pala para acabar puntos uy por fuera uy y ya mucho mejor están en neumáticos Tuso que KAU KAU creo que también va con mando a ver ya ahí a ver Tuso no creo que uy yo 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 y Tuso madre mía arriesgando límite como los tiene Tuso y este coche que es igual el coche de Dansamp está ahí retransmitiendo el grupo C Dansamp tiene una nostalgia tiene detrás arriba muy chup muy chup ahí va bueno seguirá la misma línea de adelantamiento a los porras tiene toda la pinta tiene toda la pinta y además que se cubre un poco vamos a poner este adelantamiento aquí a pantalla completa por fuera madre mía ¿dónde va? un porfu por fin voy a porfu madre mía pues sí señor vaya paso por curva vaya configuración que debe tener el guarro el muy guarro que es muy limpio adelantando sí señor mía atención hay KUGT bueno bueno pasada ahí como por ahí la remontada de corridos al río esto es guarro esto no es como empiezas como termina ahí la remontada de los WGP que bonita pantalla que desde aquí quiero aprovechar para para darle un saludo a WGP Oscar que está ahí malito en la cama el pobre viéndonos está gritando como un loco sí bueno será escribiendo como un loco y dar las gracias porque nos aporta ahí nos hace posible que las tres carreras de esta novenedición sean sean seguidas por MundoGTTV saludos muchas gracias a él y muchas más personas que están aquí detrás de todo el equipo de MundoGT hasta el corte y más allá están controlando y Abel vuelta número 11 van a tener una victoria tranquila estos dos si no se despistan porque ITR 13 sigue perdiendo comba debido al estado de neumáticos también fíjate ¿a cuánto está ITR? a 10 por lo menos a 8 segundos y Tuso de Zarkun que es la próxima víctima vamos a ver bueno Zarkun está rodando en 1.52 y fíjate y un Tuso ahí en 1.50 perfecto casi 5 o 6 segundos bueno Zarkun 1.52 5 y Tuso a Tusalé 2 segundos menos y está a 7 o sea que si de seguir este ritmo quedan 6 vueltas le pillaría le pillaría a Tuso va si va a un segundo y pico casi 2 un segundo y medio esta vez el que tiene más complicado es su compañero Focus bueno no tiene tan complicado no tiene tan complicado Focus también para ganar una posición y nos perdimos nos perdimos el accidente de Raybach y nos perdimos el adelantamiento ya ha pasado a Nanosport a lo suyo no tiene ritmo a ver si Focus no está configurado correctamente no haga tiempo a ver qué ha pasado ahí el alerón se nota ¿eh? Kurro narra mejor Kichun Norris ¿en qué? Fumavia dice que Kurro narra mejor Kichun Norris no, no no te voy a hacer un gorri lo que me estoy guardando Kurro ahora es cuando estás en el otro lado de la transmisión en el chat los gifs que dejabas ahí en el chat la pantalla completa casi era ocio entretenimiento para los compis de Mundo GT ahí va entre ellos bueno vuelta número 13 esta es la vuelta de la suerte de ITR pero los linces están viéndose uff ITR que está al mando no literalmente bueno sí depende de quién yo creo que nos vamos a quedar aquí con la la trepidante remontada de uno de los fichajes de Warzone Power procedente de Team Fenix Tuso tendría que ver el tiempo la distancia de esta vuelta a ver cuánto lo ha sacado tío uff la quita un montón en torno a dos segundos también uno cincuenta y tres cuatro para Zarkon y uno cincuenta va a hacer casi tres casi tres y está ahora tres o sea en dos vueltas ya en la siguiente está atacando pero pero esto también puede pasar puedes cometer un despiste y dejas de rebajar tiempo momento porcentaje de neumático el saltito de Gaster Zarkon tiene menos el Zarkon milenario que está perdiendo la velocidad de la luz porque se aproxima Tuso viene quemando a Tusar y a KUGT atención va a pillarle ya Javier o Raybach según la dirección de roleas piloto de Black Bull Racing bueno Tuso va a ser lo mismo que antes creo va a llegar a la recta principal va a estar pegado ahí como una lapa y Raybach ahí va Raybach que va a atacar KUGT en la centrifugadora ahí el rebufo se va por fuera va a atacar por dentro quizás se pone por dentro o se defiende KUGT por dentro no pone mucha resistencia a KUGT tampoco se la puso a Tuso es consciente es consciente KUGT de su estado de neumáticos de su ritmo un poco inferior atención a la aceleración de KUGT pero no Raybach va con un ritmo superior y mejor estado de neumáticos claro ha pasado por boxes cosa que no ha hecho KUGT está estableciendo el karma en va a ir detrás de Tuso y Tuso que ha debido cometer algún otro error no pero está ahí está ahí no 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 si es cuestión de tiempo pero bueno vamos a ver las armas de Zarkon Zarkon sabe defenderse porque el estado de neumáticos bueno tiene un poco mejor Tuso hombre y viene Raybach también por ahí detrás ok va acercando ahí va un tope pasado esta vez hombre pues tiene que ser una yo creo desde el punto de vista del piloto en este caso de Tuso y de Raybach también tienes una carrera agridulce porque si vas bien tienes ese fallo pero bueno el remontar así posiciones también tiene que ser te sube la pelirubina digamos te diviertes ¿qué? ¿Tuso tiene daño? no no son los neumáticos gastándose que se ponen un poco rojitos ahí va mira me va atención que llega se me ponen si de rapas rojitas las en las gomas ahí va ahí va ya llega centrifugador ahí va ahí va ahí va por fuera uy 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 Tuso ha hecho un poco el Skalextric ahí va ahí va mundo GT es competición como el Skalextric ahí ya sabe lo que es adelantar en esa zona centrifugándose de adelantamiento nada puede hacer ahí Zarcón atención que Zarcón aprovecha ahí pero no se va en el exterior no no uy 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 se va se va Zarcón qué peligro madre mía con qué autoridad llega Tuso ahí y adelanta aquí se notan los settings y atención ahí que fue donde cometió ese accidente que le mandó a Boxes esperemos que no repita por el bien de los WGP controlando la dirección Javier Arroa afuera Zapoya ahí como Rayback y Focus ya Focus lo estábamos viendo adelantándonos en los Port y atención que Rayback yo creo que va a hacer lo mismo con Zarcón que de momento se mantiene ahí a la estela de Tuso ahí va no ahí el paso pero nada ahí ya se le va increíble es el único que le ha echado cara la clasificación a los IRT sí una lástima una lástima que le haya dejado tan en bandeja a IRT tras de salida porque si no seguro que estaban ahora mismo luchando se irían luchando ahí es lo que estábamos comentando ahí al principio de la carrera que los neumáticos sí aguantan toda la carrera pero ahí va ahí pueden llevar sorpresas si alguno se se atreve más de la cuenta puede comer un poco de metal de los laterales la última vuelta ha sido la más rápida de Raybach con 1.55 bastante superior al resto está persiguiendo intentando adelantar a Zarkon que está en quinta posición está rodando en 53.6 está a 5 segundos yo creo que va a llegar llega perfectamente un par de vueltas tendrá adelante si Zarkon no comete una rodante y nada el resto de posiciones están ya adjudicadas prácticamente así que vamos a quedarnos aquí ya parece Raybach en pantalla buena carrera de Zarkon hay muy regular saliendo desde atrás ya no le toca defender claro saliendo desde atrás y debido a los accidentes primero de Tuso y después de Raybach pues ganó posiciones y ahora se han recuperado y la pierde Zarkon si consigue defenderse bien de ese ataque ataque al rojo vivo de Raybach que viene con el coche fresquito y bueno y ITR ahí fíjate como se nota ya tras 16 vueltas el cambio de neumáticos mira a Belandorra como los lleva y mira ITR ahí lo veis y RT que va tranquilo va a su bola no tiene nada ya están están celebrándolo ya están diciendo por favor no te rompas el motor ni que no pase nada ahí está la pelea están por los puntos de medio de la parrilla un punto importante sí 28 minutos de carrera y Raybach ya lo tiene vamos a ver uy y Zarkon no sé si es que se ha puesto nervioso neumáticos están muy listos es que hay mucha diferencia de neumáticos Raybach que va va muy fuerte normal con el coche recién reparado tiene ahí para tirar bastante pues querido amigo curro creo que hemos puesto el punto final a la carrera o no o no o no porque el estado neumáticos de Raybach y de Tuso ayayay es notorio también y quedan tres vueltas recuerdo aquella caída masiva de tres pilotos a cinco segundos y rodando más de un segundo un segundo y pico un segundo y pico y quedan tres, cuatro bueno depende de que Tuso se dé cuenta con la distancia visual se acercará o no se defenderá ya a tiempos Raybach atacará aún más sabiendo rutina de delante bueno a ver el siguiente capítulo pues estamos viendo aquí ya las últimas vueltas de la carrera la prueba puntuable número dos con neumáticos cómodos grupo A novena supercompetición de la la novena edición de la supercompetición de escuderías perdón y Raybach intentando alcanzar a Tuso ambos pilotos tras cometer unas salidas de pista y paso por boxes han hecho una gran remontada está ya bastante pegado y está ahí está ahí ya de carga de que echar chimpas como los suminitos eléctricos uff uff Tuso quiere escaparse a toda costa no sabe que hacer ya pero ya lo está viendo ir por retrovisor Tuso te digo yo con esta lo que está en la cabeza de Tuso es ahora mismo hay como me gane hay como me gane hay como me gane Raybach hay el me gane que me gane hay ahora solo le queda hacer trazadas limpias y aguantar aguantar rascar tiempo a vértice y bueno parece que las otras carreras también están siendo de lo más interesante porque la gente está loquísima en el chat por lo visto Bernaloco Duay equipa y porta están haciendo un carrerón y nada por ahí dicen los paralelos grandes K2K Bernaloco espectacular que cracks bueno bueno también hay que charla que pena que pena no lo podamos ver uy ahí Raybach cometiendo un pequeño error así que Bernalimpio piloto murciano lo está haciendo bien que raro eso no es noticia y Duay otro grandísimo piloto que ya tenemos ganas de volver a ver por aquí compañero tus compis Duay fue el que uy 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 Raybach uff donde va te está arruinando sus posibilidades le puede le puede el ansia de ir a por Tuzo un respiro para Tuzo han sacado ahí unos segundos y pico hay distancia visual más o menos y hoy RT que va y RT y RT nada y RT ya no no se enfocó más porque abusan una carrera brillante como el color de su coche exactamente que no falte que diga que oye que me recuerda al malo de Terminator 2 el color del coche de Iberica Racinti tenía que poner ahí un poco de Sarah Connor ahí va ahí va uff y TRs y neumáticos pero bueno no peligra su tercera posición la posición que peligra es de Tuzo y hasta el Rey baja ahí de nuevo al ataque pasando la chicane correctamente un poco de frialdad y no vende a mí a Rayback uy uy que te vas Tuzo ay 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 poco poco mimetizándose el color del coche si la cosa sigue así me parece que van a llegar a una última vuelta de infarto bueno quien dijo que estaba todo el pescado vendido vamos a tener aquí emoción hasta la última vuelta hasta el último metro dos coches echando humo Rayback de Black Bull Racing a la caza de Tuzo de Warzone Empower aprovechando ahí el límite al subviraje en juego la cuarta posición 12 puntos y ahí sabe el resto ahí aguantando pasionando saliendo fuerte y yo yo me me la voy a jugar voy a apostar por el piloto puzelano Tuzo tiene daños y neumático la mitad de mucho menos daño yo creo que Tuzo lo tiene muy difícil creo que lo sabe está pensando ahí qué puedo hacer qué puedo hacer pero viene el Reyback como una exhalación con mejor estado neumáticos al final paso por boxes parece que hasta no nos ha venido todo mal sí pero a ver si vemos una una pelea como la veímos una de Aonso Sumakers a ver a ver una cosa es llegar y otra es pasar Tuzo y Rayback protagonistas aquí en Caperring bueno protagonistas en lo que es luchar posiciones porque protagonistas absolutos y sin nada que decir los dos linces Astralcorte y Abel Andorra Rayback tiene una carta bajo la manga y que si llega a la última vuelta la frente jugadora con el estado neumático que tiene puede hacer un interior con una facilidad pasmosa pues se aproxima se aproxima a iniciar la última vuelta estos dos pilotos el resto de posiciones ya adjudicadas vamos a ver aquí que pasa sale quemando más goma Tuzo vamos a ver ay 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 madre mía que nervios como tienen que estar los guarros y los toritos ay 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 si caen ahí un poco guarra ahí viene la digamos la copia de la curva 8 de Turquía vamos a ver vamos a ver no tiene rebufo todavía al alcance última vuelta última vuelta para Tuzo y para Raybach y Iberica Racing Team Iberica Racing Team va a ser la victoria de esta carrera de esta noche ahora tiene aquí un poco de ventaja al tener ese estado de neumático va a poder tirarse más fuerte las curvas y puede llegar a la centrifugadora con un poco más de frecadía pero ahí está pegado está pegado Raybach pegado a Tuzo Tuzo echando humo Tuzo va muy pegado ahí a la muralla llega a la centrifugadora van a estar peleando según uñas y dientes a ver que van a hacer Tuzo aguantará por el interior aunque vaya con menos velocidad que cuando las cojas hay difíciles por fuera aguantará bueno ahí ahora Tuzo tiene que empezar a defenderse Tuzo sacando las uñas sacando los dientes voy a tener que poner un poco por fuera Calestric bueno bueno a ver si el interior no lo va madre mía madre mía Tuzo lo tiene muy complicado Tuzo lo tiene muy complicado se enciende muy bien vamos a ver Raybach muy bien muy bien muy bien Tuzo muy bien aguantando ahí va lo estábamos comentando era muy difícil muy difícil atención le puedo hacer un ataque un último ataque ahí de Tuzo quizás a la desesperada Tuzo un aterrizaje vamos a ver vamos a ver por el estado de neumáticos ya muy difícil nada nada al final victoria de Ibrica recintín y vamos a ver qué pasa aquí en la cuarta nos saldrán los resultados pero Tuzo nada es que uff por el interior hay gente de Tuzo pero los neumáticos los neumáticos han sido ahí lo que han determinado este resultado atención a Chical claro asegurando la trafada ya es muy difícil uff intenta eh lo intenta hasta el final ahí uff madre mía por fuera se va Tuzo cuidado ahora no te vayas demasiado buen intento muy buen intento de Tuzo vamos sí sí que no se diga un aplauso para todos los pilotos madre mía qué carrerón bien bien Tuzo dejando el barbillón muy alto de los WGP ha dado todo y más casi ha dado de más sí señor el coche no permitía mucho más y la victoria doblete de Ibérica Racing Team Sode Sode va a ser sexta y novena posición los Warrows quinto y octava los coches brillantes que no se pasan ahí tenemos escuchamos el himno de Ibérica Racing Team como ganadores de esta carrera de Caperrin Ibérica Racing Team Ibérica Racing Team victoria para Astral corte y más allá Lástima, lástima esa salida de Tuzo que nos ha dejado sin sin Mercur hubiese pasado y Franz que no ha podido participar lástima muy buena muy buena Ibérica Racing Team Ibérica Racing Team vamos a guardar la repetición gracias 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 no se me lo acuerde si me sigues te remite el mundo feroz al final mira tenías mucho la acción había momentos que quedabas a cinco metros y no veía cada vez que me dio a trenazo porque me daba miedo yo me la juego en la última que me entra un poquito más a la vez que se comenta por el chat Miriam ya han acabado los otros dos grupos no todavía no le dicen Marc que hay una lucha ahora mismo entre Frando de THC y Lofia Rigdick de ACR bueno pues aquí la gente que está viendo en directo la carrera estará pendiente de los otros dos grupos bueno al final los BlackBurres han vuelto a su posición de tercero y cuarto en Carrerón deja Raybach ahí va sí, sí al final han vuelto a su sitio sí incluso bien incluso podía aguantar lo que no había lo he intentado hasta el final se ha colocado en un segundo cualquier error ahí por nada oye una gran carrera de todos los pilotos como siempre la escudería Sode y Team Meri procedentes de la división de oro que comenzará la próxima semana el martes el martes volvemos curro con la NASCAR y empieza la división de oro la división de oro correrá en la prueba de karting así que nada ya sabéis señores aquí en Mundo GTTV los tres grupos martes y jueves por la noche las carreras serán los martes después de la Champions y nada enhorabuena una vez más a Ibérica recientín por el doblete pero bueno al resto de equipos ya sabe que esto no es como empieza es como termina muchos puntos en juego aún todavía cuatro carreras por delante se puede rendir uno que ahora viene las modalidades especialistas los NASCAR a ver los NASCAR cómo se los gastan el martes los amarillonados pues nada piloto currospor muchas gracias por estar aquí una vez más un placer como siempre y gracias también Miriam ahí pendiente del chat muchas gracias a vosotros por estar y bueno comentando y a todos los que están en el chat todavía siguiendo el resto de carreras pues nada vamos a ver si descontamos aquí y vamos a ver cómo van las otras carreras hasta el martes señores buenas noches